hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicas chicos hoy os traigo como ayer bien os comenté por el chon hoy trairemos primor novedades productitos de un euro chicas si no sabéis cómo gastar 20 o 21 euros o lo que sea pero gastaros los mínimos por ejemplo ayer me gasté un presupuesto de 21 euros en productos de un euro de primor pues chapo me salió una ganga chapo variadita y con todo lo que me pude traer poquito a poquito para ir creciendo un poquito más en productos bueno traje un poquito pues de todo pero de varias marcas no sólo de una pensaba yo de la marca de una marca porque me habían hablado muy muy bien de ellos vale pero de la casualidad que me traje varias marquitas bueno pues de lo primero como ya enseñar vale está todo todavía cerrado creo que está por aquí lo demás ya es todo de la marca que quería hablaros que si no me equivoco os tendré que decir ahora de qué marca es pero mira chicas lo primero que me traje es que sacapuntas vale tengo este que es muy antigüito con tapa mirar cómo está ya está prácticamente oxidadito tiene mucho tiempo vale aparte que está sucio está oxidado vale pero no me no me termina de afilar bien las puntas de lápices de ojo y me las termina quebrando pues pues yo a falta de uno pues cogí 21 para aquí y el otro para guardar justo atrás chicas en mis zonas de repuestos bueno en cositas que me traje vale pues creo que por lo que he visto creo que son un momento bueno chicas os cuento ya os comenté hace algunos días que necesitaba traer lápices de ojos en tonos claritos vale vamos a probarlo sobre todo porque me traje el número uno que es el color yogur vale y el número 2 que es el moscas vale y vamos a hacerle pues los suaves chicas sin suaves no llegamos a ningún sitio así que vamos a hacerlo en el suave vale son cremositos guau para la ratita del agua para que se vea nuestros ojitos más grandes chicas no sé si se podrá apreciar pero guau a ver vale mirar no sé si el color se aprecia voy a mirar a ver si con el foco veis que es el tono es este el tono número 2 es como un tono un poquito más fuerte son cremositos valer mirar este es el 2 y este es el 1 yo creo que sí que sí puedo viajar un poquito la luz para ver si la podemos bien coger podéis ver lo mejor así vale mirar este es el tono 1 que es muy 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 clarito es como un color café muy clarito y este es el tono 2 chicas es de la marca es un el lápiz se llama su jai me jumbo es un lápiz de ojo es de la marca les due make up nunca la he escuchado vale así que no sé si la pronuncia ni siquiera bien pero después de todas maneras os comentaré sobre esta marca en la parte de descripción cuando averigüe un poquito más de ella pero chicas son súper cremosito y ya sabéis que para ojitos pequeños y de tortoritas vale pero mira vamos a ver cómo pigmenta esto aquí en el ojito aquí donde a mí me gusta hacer una prueba porque mirar chicas mirar wow wow y he utilizado el mosca vale he utilizado el mosca pero aquí he utilizado el mosca pero chicas esto era lo que yo andaba ya buscando para mis ojitos y este es el tono yogur que es el que es súper clarito chicas que por un euro mirar como pigmenta mira ya os veis que se ve el ojo muchísimo más grande vale creo que también de esta misma marca de 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 make up vale me traigo dos jumbo vale que son labiales vale si no me equivoco me tengo que echar mano de una llave porque ahora mismo acá pues no tengo con con que poder mejor abrir un momentito bueno chicas son dos labiales mal velvet color stick vale acabo de descubrir que la marca le duele make up es de valencia o sea que de acá de españa he cogido estos dos tonos vale creo que es un tono así en como ceresita no me hagáis mucho caso ahora lo probaremos y un tono así en marrón citó pues ya sabéis que de este tipo de marrón citó no tengo mucho pero chicas por la pinta que estoy viendo están bastante cremosito vale entonces quiero que veáis vamos a ir primero uno a uno vale este es el marrón citó chicas que me gusta y creo si no me equivoco no sé cómo es si habrá que sacar punta yo supongo que sí o estoy mirando pero girar no giran vale supongo que serán de punta de sacar punta y este es el que yo digo que parece como rojizo es un cereza chicas un cereza pero mira el este que parece como más rojizo mira es como un violeta un moradito un color indita lo digo que se quedan súper bien y son chicas acabado en mate bueno no me está desagradando nada de lo que trae yo para costar un euro chicas si tenéis primor cerca o cualquier cosita sin eso está todo justito en las entradistas de la de la de las tiendas primor vale en los sitios que ponen los letreritos estos llamativos rojos vale bueno ahora chicas esta marca es creo que si no me acuerdo malamente barry m cosmetic es una marca de londres vale pero ya habéis visto algo más o menos vale pero lo primerito primerito como voy a enseñar chicas es que por fin encontré ojo de la glitter de los tipos que yo llevo años buscando y chicas me pasé se me fueron las manos en estos creo yo que es donde más se me ha ido la mano a ver si os puedo ir sacándolo todo sin tirarlos vale porque aquí se me fue la mano chicas vale ya guardando lo que ya os he enseñado y voy a poner al ladito lo que no he enseñado bueno me traje de la marca berry unos y unos glitter rooms vale body glitter o sea que sirve para el cuerpo también y para los ojitos para cuando nos maquillemos y de unos botecitos de varios tipos vale así que me traje estos así que son como más o menos grandes hito me traje este tono así que es como un color de púrpura vale que es un ultravioleta pero ya os digo que mirar es el tono vale es por los tonos vale entonces me traigo también este que es un tono a ver si encuentro el tono por acá creo que si no me acuerde vale me lo ponen en las etiquetitas vale veo poco veo poco ya se ve chicas tono ultravioleta tono onyx que es como un así en un azulado un carnival quick mirar qué color más chuli espero no detraigo ninguno repetido este es un will change with will chill vale que es como otro así es como un estilo en rosa fucsia rojizo vale pues creo que sí que es otro will cheat pero no sé yo si este es el mismo me traje un igual y otro del carnival vale vale es que yo de este tipo de colores son los colores que me gusta entonces creo que son del mismo tono los que me puede traer porque no os quería perder la oportunidad después de que no lo pudiera encontrar entonces me trajo varios de estos tonos vale estos dos tonos esos los que me trajo repetidos vale que son como así en tirando a lilita y a rosadito vale después me traje dos pequeñitos que me encontré también que es uno que se llama a blaze y el otro que se llama si no me equivoco y notic que es este este fue el primero que cogí porque me llama mucho la atención entonces si la cámara lo captará porque el brillito de los tarritos pero chicas no lo voy a no tengo no les quiero quitar los plásticos de momento vale porque seguro que hago de aquí un despiporre chicas y este me lo tuve que traer porque éste ya me llamaba a gritos o sea a grito esto es un de la misma marca de de berri creo que si no me acuerdo os desea al berri o de berri o algo o de guío de giovanni un momentito que no le veo la marca creo que es de guío de giovanni después lo corroboró vale pero mirar chicas en un tono azul bebé azul bebé azul celestito y aquí en el blue berri link escribe es de guío es de guío de giovanni guío de giovanni guío de giovanni por fin mi vista es que es para que me den dos patas las letras súper pequeñas es imposible pero chicas es que este celeste bebé llama a gritos ya no hay excusa para hacer maquillaje con abuelita así que nada chicas en aquí de berri si no me equivoco que creo que también es de berri si no me equivoco son de berri estos son de berri me traje un color que se llama si me deja verlo creo que es un work o una cosita creo que un momentito que si lo veo bien es como un color es short vale pero es que el glitter es de ojuelita en tonos así como es el éxito blanquito plateadito algún toquecito así como azulitos no sé si hay alguno así en más oscurito de momento ese este es otro tipo de azul pero lleva lilas con blanquitos y creo que si no me equivoco este es karma que es karma este es el color de karma este que me traigo es como rosita es un así 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 y este es como un tono así en plan rosita bufucsia pintita de ojuelas rositas verde muy 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 bonito y este de ojuelitas que se llama will es como rosita blanquito fucsia chicas una pasada por un euro vale aquí es donde más se me fue la mano bueno de berri también me llamó una cosa la atención chicas un contorne vale una paleta de con un kit de contorno había tres sección más clarito más oscuro y un bronce vale gracias a dios que con el mes con el tono medio porque yo creo que es que no me va a servir otro tono vamos a abrirlo vale el equipo el plástico aquí os explica el paso a paso y esto pues son los tonos vale yo no creo que este me vaya bien pero chicas cuestión de probar hace como especifica aquí y yo creo que es que es y de más claro al más oscuro vale pero ya os diré que mirar vamos a probar cómo es este cómo es este y cómo es este y este es el uno un momentito este es el más oscuro creo que es el más clarito ya os digo que el más claro que así apenas se ve y el tono medio que es el que yo digo que es mi tono es este yo creo que el mío es el de aquí arribita porque el de abajo pues como que es muy oscuro vale ya os digo que es que el único problema o el único inconveniente que tengo yo es este el blanco clarito 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 porque mirad para iluminar viene muy muy bien pero mirad los tonos chicas me encanta hay que probarlo no sé si vamos a hacer hoy la reseña o después de este vídeo me dará la picada de probar algo vale y haremos algo bueno chicas tenía la duda ayer pero tuve que probarlo antes de haceros el vídeo creo que exactamente di córmito no bueno voy a darme un segundito voy por una brocha bueno chicas pues ya está aquí ya yo por una brocha más o menos está limpita vale pero no la tengo por ahí atrás así que os cuento un poquito esta base líquida vale es sobre todo tiene vitamina e y ácido y alurónico es durabilidad es de base de cobertura alta o sea que mucho cuidado con la cantidad que nos echemos chicas porque no sé cómo nos va a quedar la base pero esto lo que yo me trae es muy complicado encontrado el tono porque hay que saber buscarlo por la marca página web barry punto barry m punto com vale que tiene página web oficial aquí en españa en primor lo tenéis a un euro la página web vale 7 con 95 dólares vale pero tenéis que saber nuestro tono bueno os cuento mi tono es el avellana con subtono avena nombre raro sí pero es el 0 0 5 hay 10 mil tonos vale con su tono y hay como creo que si no me equivoco hay como 50 tono de bases incluyendo los subtonos pero yo he cogido este bueno como podéis ver vale yo tengo pues en mi carita pues con ese pequeño problema de pigmentación así que vamos a coger un poquito voy a coger un momento una cosa y me voy a limpiar con lo que tengo aquí que es un cotoncito húmedo vale por lo que pueda pasar vamos a quitar todo lo que nos hemos probado aquí no quiero fastidiar fórmula ni nada chicas lo tuve que hacer la prueba ayer me lo quería hacer nos quería parece hoy un pingüí pero me lo hice en la muñeca vale nos quería que se me hubiera subido mucho el tono ni nada así que dispensador de pan chicas indiscutible plástico y pan para mí de mis favoritos me da igual si la base también es de cristal pero que tenga el pan para mí es súper higiénico vale esta base es súper liquidita vale súper liquidita bueno aparte chicas aparte para saber si es vuestro tono debéis de hacer la prueba justamente aquí vale ya veis como es el tono y no penséis que se va a ver así vale vamos a aplicarlo por toda la piel vale y vaya a ver como el subtono y como es su oxidación porque chicas oxida rápida rápida y cuando lo digo rápido da miedo porque yo ayer en menos de cinco minutos que la tenía aquí aplicado un momentito chicas que me estoy viendo por cerca del ojo un pedillo creo que desde mi brocha mi brocha ya está pidiendo un recambio ya vale entonces no sé nos vamos a poner aquí y aquí no sé si me hará falta más pero yo por si acaso chicas em mirar 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 esto es lo que yo quiero que veáis vale el súper el súper 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 em nos va a hacer un poquito más falta vale nos va a hacer falta un poquito más y ahora vais a ver el porqué vale chicas oxida súper rápido por eso decía yo ayer que yo me asusté vale porque no lo veía normal mira como es fresco mira como cuando es su oxidación que tengo ya que coger vale me estoy poniendo la base lo que quiero vale que veáis como queda vale por eso es por lo que no me voy a preocupar mucho del tema ojeras y esas cositas pero no os preocupéis ahora lo retocamos y todo el jaleito y y hacemos todo lo que tengamos que hacer vale yo como siempre ya sabéis que yo mmmm no soy de de hacerlo si no es necesario pero me veo que si voy a coger mi otra brocha que es mi cabuki yo estoy sin mi cabuki quien me conoce sabe que yo soy mi cabuki pues mmm no soy de no puedo extender mi mi maquillaje sin mi cabuki yo tengo que extenderla primero con mi cabuki o terminar de extenderla chicas esta base es cobertura completa completa por eso no hay que excederse excederse vale en echar tanta cantidad entonces aquí es donde yo decía mirar que se ha secado ya mirar como es mi tono vale voy a poner un pellizquito simplemente chiquitín para la zona de ojeritas vale para que podáis ver que hasta ahí va a ir cubriendo vale mira lo voy a echar por toda mi zona incluso lo voy a poner aquí vale para que podáis ver como pigmenta y como todo bueno la base está sin chicas vale pero esto es lo que más me preocupaba el tono vale mirar no me llevo nada en las manos vale bueno super recomendación de la muchacha es sellarla para que veamos como queda vale yo voy a coger mi polvo compacto ya sabe que yo sin polvo compacto no soy nadie pero quiero que veáis como está el tono pero sin que primero vamos a ir con la con la brocha esta que tiene aquí producto vamos a pasar a kabuki por lo que pueda pasar vale mirar como está ya después de esta oxidadita y nada chicas para que esta base quede bien bien a mi manera a mi gusto y ya sabéis como yo soy voy a sellarla con un mismo tono de maquillaje en polvo en base base de polvo vale no la voy a hacer ya con base con polvos translúcidos no no chicas solo va a ser compacta que para mi es primordial no pero es para poder utilizar el contorno el contorno es lo que a mí me mata me mata mucho porque quiero probarlo mirar vamos a darle sus cinco minutitos el tono me lo voy a pagar las luces a luz natural no sé si lo veis pero mirar el tono súper 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 para un euro que más podemos pedir haber clavado haber clavado el tono es una verdadera pasada que para mí es de verdad una verdadera pasada haber dado y haber acertado a la primera con el tono a ver ya que ya es experiencia no pero chicas no hay que hay que ser franca yo tenía ya mucho miedo bueno me traje dos botes que venían de maquillaje en tono blanco color leche yo pensaba que eran primer he tenido que ir hoy a descambiarlo y me traje y es cuando ya hoy me trajo los labiales en cremita de lápiz vale pero eso es por si yo no tenía un tono mío tenía que haber cogido uno por ejemplo o un cookie o un tono cookie y rebajarlo con esa base no imaginaros el potingueo de base cobertura alta cobertura que yo tendría que haber hecho para poner conseguir mi tono no me gusta hacer experimentos raros no vaya a ser que la fastidiemos o algo entonces pues queramos o no chicas si no encontramos nuestro tono olvidemos de esa marca y busquemos otra es siempre como yo digo y no será porque no tengo bases bases tengo a reventar así que esta a mi cajonera a mi cajón de aquí atrás porque chicas base tengo para 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 morir que a ver dónde meteremos esta pues de momento la pondremos ahí aquí adelante no tengo espacio y ahora chicas vamos allá por esto vale vamos a utilizar esto hoy vamos con un maquillaje súper básico sin sombritas y sin nada pero para ver cómo queda lo que hemos traído por lo menos mirar mirar el contorno mirar lo del contorno y yo creo que quitando un poquito el exceso al tono estoy utilizando este tono este no porque creo que si me subo al otro me voy a ver muy oscurita así que imaginaros es este y mirar cómo se marca no nos hace falta el fuerte con el fuerte lo único que lo podríamos de utilizar en un momento dado es en plan bronceador o rebajar el tono picarlo echarlo un poco más claro y rebajar el tono pero no chicas no vale es una verdadera pasadita pero este 3 en 1 mucho cuidadito pero es de verdad chicas en modo es manejable se maneja súper bien súper pero se adhiere súper bien la base mira el mismo tono vale a ver vamos a coger ahora una brocha más pequeñita vale porque voy a coger este para utilizar lo que es el tono clarito que es el 1 no es este el 1 y vamos a hacer el contorno de aquí arriba el centro de la nariz el de aquí el de aquí ya habéis visto que me marcaba aquí aquí y aquí y solo me he puesto el contorno pero mirad chicas aquí mirad aquí me ha montado me encanta el otro es el 4 y aquí el de aquí al centro de la nariz y aquí y aquí si lo cogemos aquí a todo el de aquí en el centro de la nariz y aquí esta brochita, ¿vale? y lo pasamos rapidín para sellarlo chicas, tenemos un maquillaje súper básico para por la mañana salir corriendo y llevar a los niños al colegio ya no hemos puesto los lápiz de ojos claritos, ¿no? bueno, pues vamos a utilizar ahora el labial, este labial yo digo que yo no soy mucho de nudes ni de marrones, pero de marrón chocolate sí, pero huele rico y creo que dentro de poco se volverá indispensable aquí arriba en mi zona chicos, mira automáticamente ya lo tenemos ya tenemos un maquillaje una máscara de pestaña y listo y listo hoy no nos hace falta nada más mirad un poquito aquí y listo y listo porque ya os digo que mucho más no nos hace falta bueno chicas como siempre os digo cualquier cosita me lo dejáis en cajita de comentario como siempre os digo os invito a suscribiros al canal darle like activar la campanita activar todas las notificaciones dudas, consultas dejadme de dar un comentario ya sabéis que también podéis seguirme en redes sociales en facebook en instagram en twitter y aquí en youtube cualquier cosita ya sabéis y ya veis que si no sabéis como gastaros 20 euros en una cosita muy chiquitita ya habéis visto que con 20 euros se puede conseguir incluso haceros un pequeño maquillaje con cosas básicas de un euro en primor así que si no sabéis donde gastaros 20 euros y queréis compraros algo de maquillaje para salir del paso iros corriendo a primor y buscar la accesión de novedades de un euro tenéis a cosas para reventar hay labiales hay rubores hay lápiz de ojo lápiz de labio hay bases de maquillaje si tenéis la suerte de encontrarla como la de Barry y la página de Barry podéis conseguirla a través de internet ponéis Barry.m y podéis buscar en la web cualquier producto de Barry y la de Leduet la de Leduet no sé si tendrán página web pero cuestión de que las busquéis yo voy a intentar de etiquetarlos de encontrarlas y os las colocaré si los encuentro así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo como siempre a las 5 de la tarde y cualquier cosita ya sabéis por dónde buscarme chaito